Bueno, Darhari 2020 pregunta, ¿Cómo hacer para que mis tilapias tengan buena oxigenación? En realidad la cuestión de la oxigenación depende bastante de la forma en la que la hagas y pues puedes notar que tus tilapias tienen buena oxigenación cuando tú te mantienes un buen tiempo a la par del estanque pues tus tilapias no necesitan salir a boquear sobre la superficie del agua Puedes ver que yo estoy aquí, estoy grabando videos aproximadamente ya hace una hora de estar acá y pues mira que mis tilapias no salen, todas se mantienen en el fondo están así porque salen algunas a boquear porque en realidad pues al verme acá piensan que voy a proporcionarles alimento y por eso es que salen a boquear una buena forma de dar bastante oxígeno al agua es la forma en la que yo estoy oxigenando el mío ha funcionado bastante bien y te lo voy a mostrar en este video aunque ya lo he mostrado en varios videos pero pues para responder a tu comentario tengo que hacerlo yo ya he mostrado la bomba que es una pues más o menos igual que esta que esta acá y pues el movimiento sería el de caer en varias en varios lugares y luego pues que se desborde hacia los estanques puedes ver acá aquí está pues el agua que sube la la bomba que yo tengo funcionando ahí puedes ver que hace burbujas acá a la hora de caer sobre el filtro y pues el filtro retiene como tú ya sabes y luego se desborda por acá aquí también está haciendo pues movimiento el agua luego de eso puedes ver que acá mira el movimiento que genera el agua en esta parte de acá ahí lo puedes ver que pues está revolviendo todo el agua luego se desborda por acá y aquí tenemos una buena cantidad de oxígeno que está aportándose a este estanque y como el agua fluye de estanque en estanque pues igual todos los estanques tienen la misma oxigenación y pues a mí me ha funcionado bastante bien de esta forma de oxigenar que estoy utilizando desde que pues puse estos estanques acá en este lugar luego de eso pues el agua se desborda por ahí y vuelve a caer en el estanque en el cual pues está está la bomba y para volver a tomar el agua y volverla a subir hacia el filtro pues ahí puedes ver el movimiento que genera hay muchas formas como ya te dije de oxigenar lo que es el agua muchos lo hacen con aire pues haciendo que el agua se mantenga en movimiento generando burbujas en el fondo del estanque para que pues la superficie nunca se quede quieta algo otros lo hacen simple y sencillamente haciendo movimientos con algún con alguna bomba o algo sobre la superficie del agua pero pues yo estoy utilizando la forma de circulación de agua con esa bomba que ya te mencioné y pues el oxígeno es eso amigo más que todo es que el agua nunca se quede quieta y pues para ver que tus que tus estanques tengan buena oxigenación solamente fíjate en lo que te dije al principio pues que tus filapias no salgan a boquear a la superficie mientras pues no las estés alimentando y eso sería todo es una buena forma de oxigenar a mí me ha funcionado tengo ya alrededor de cuatro años con estos tres estanques y oxigenados con esa pequeña bomba y pues ahí estamos todo va bien espero haber respondido tu pregunta nos vemos en el siguiente video